Para este año, solo en el departamento de Managua se destinarán 40 millones de dólares en un proyecto que ya está en marcha para el mejoramiento del servicio de agua potable en la capital, que incluye cambios en el material de las tuberías actuales y un aumento de la cantidad de pozos de abastecimiento. Lo que significa es que si yo tengo poca agua, no levanta mucho el nivel del tanque, entonces eso, entre más carga tengo, más presión. Entonces, al tener nosotros mayor cantidad de agua, eso nos va a permitir mantener mayores niveles en los tanques por más tiempo y a su vez eso es lo que presuriza la red y nos va a permitir llegar a las partes más altas, en el sector de las colinas, en el sector de los repartos chiles, en el sector de Sanjuda, la UNAM. Es decir, todas las familias que son abastecidas desde estos sectores van a tener un impacto muy importante en todo lo que es el sistema de abastecimiento de agua. Toda esa actividad que vos has estado viendo ahí está relacionada con las dos cosas. Uno, viendo ya, haciendo ya los primeros preparativos ya de sondeos de suelo para alguna infraestructura muy importante que se va a construir en esta pista. El funcionario aseguró que serán reforzados los equipos de rebombeo y se construirá un tanque con mayor capacidad. Esperan que sea el más grande dentro de Managua. Por otra parte, señala que se invertirá en la calidad del alcantarillado sanitario. Y se van a hacer unas nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales que realmente cumplan con la norma de vertido y por lo tanto entonces todo ese sector también de Tipitapa va a comenzar a tener un efecto como el que tenemos nosotros aquí en el sector aquí del puerto de Salvador Allende. Es decir entonces que Managua tiene, hay una apuesta muy importante sobre la ciudad de Managua en el tema del agua potable y el saneamiento y que no termina con esto, ¿no? Porque nosotros el otro año estamos pretendiendo también, además como ahorita estamos trabajando en este sector de Managua 1, el otro gran sector que tendríamos entonces que trabajar después, uno que nosotros le llamamos Managua 2, que es en el sector de Sabana Grande. Enacal expresó que los proyectos son realizados con el financiamiento del Gobierno de Japón y el Banco Interamericano de Desarrollo. Con este mejoramiento esperan que aumente la capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales en un 30%. Yelkis Carrión, VozTV.